Música Hemos analizado detalladamente con el personal del INE los impactos que esas reformas tendrían en la estructura y operación del instituto en los procedimientos técnicos que se tienen que llevar a cabo para que haya elecciones libres, transparentes y confiables en los derechos laborales del personal del instituto así como en la capacidad institucional para seguir garantizando y ampliando los derechos políticos de la ciudadanía Música Bueno, le cuento que el Instituto Nacional Electoral, el INE alertó que el llamado Plan B del presidente López Obrador pone en riesgo la organización de elecciones en 2024 Bueno, ¿por qué? Factores como la reducción estructural del órgano electoral recorte a personal e incluso altera su autonomía e independencia Agrega el INE Impactaría en la integración de casillas y el conteo de votos Ahí no para Dicha reforma no busca criterios técnicos, sino oportunidades políticas Bueno, el Instituto Nacional Electoral paralelamente en sus funciones le ha ordenado al dirigente nacional de Morena el desatado Mario Delgado suspender toda la propaganda a favor de los aspirantes a la presidencia de 2024 No ha habido respuesta por ahora Pidió a los 12 gobernadores de Morena manejarse con imparcialidad luego de que la comisión de quejas y denuncia del INE confirmó que Mario Delgado emitió una carta a los mandatarios donde les pide promover a las corcholatas y no perder de vista que la semana que entra, el lunes para ser preciso, está esta pasarela que va a llevar a cabo que eso está muy bien allá en el Senado con las cuatro corcholatas recuerde que eran tres ahora ya oficialmente está el señor Ricardo Monreal Bueno, ¿qué le parece si hablamos de esto? Primero, la acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B y todo lo que propone el Plan B la reacción que ha tenido el día de hoy es desde ayer el INE y también algunos expertos y también lo que puede venir a partir del primero de febrero que el tema se va a poner desde acá sin sentarse los legisladores ellas y ellos en la Cámara de Diputados van a decir ahí está, a discutirlo porque no puede pasar mucho tiempo también por razón de que tiene que tener un tiempo perentorio en función del proceso electoral de cuando empieza el proceso electoral del 2024 Bueno, le agradecemos como siempre pero en verdad con mucho gusto que esté con nosotros a Pamela San Martín ex consejera electoral del INE Quería Pamela, te saludo con gusto ¿Cómo has estado? Muy buenas noches Qué gusto verte Javier y saludos a tu auditorio ¿Cómo ves las cosas después de ese preámbulo que me permití lanzar ahí de las cosas? ¿Qué ves? También en función de algo déjame agregar una variable más ¿Se puede aprobar el Plan B con una mayoría simple? ¿No? Entonces esa es otra variable más Te escuchamos Pamela A ver, creo que el primer punto que vale la pena tener en cuenta es el Plan B como tal prácticamente ya se aprobó digamos hay dos leyes completamente aprobadas e incluso ya publicadas por el presidente de la república que son la ley de comunicación social y la ley de responsabilidades administrativas digamos para efectos electorales la más relevante es la ley de comunicación social porque cambia las reglas que nos hemos dado respecto a la equidad de la competencia es decir cambia las prohibiciones que tienen los servidores públicos para no influir en la competencia que se debe dar entre los partidos políticos y las candidaturas por otra parte está el resto de las seis leyes que forman parte del Plan B que en su mayoría ya fueron aprobadas por el Senado y por la Cámara lo que está pendiente es uno o un par de artículos que fueron devueltos nuevamente y que se están esperando a publicarla hasta que esté completa estas disposiciones que faltan por aprobarse pero pensaríamos que esto probablemente se aprobará el día primero de febrero tan pronto regresen a sesiones el Congreso porque se requiere efectivamente una mayoría simple y ya fue aprobada en su mayoría pero aquí hay otro elemento que también tiene que empezar a pasar a partir del primero de febrero que es reactivar la convocatoria para la elección de consejeras y consejeros electuales acordémonos que el 4 de abril salen cuatro consejeras y consejeros incluido el consejero presidente y tendrán que ser seleccionados por parte de la Cámara de Diputados quienes le sustituirán y este procedimiento digamos se había emitido la convocatoria el Tribunal Electoral revocó unas partes de la convocatoria es decir ordenó que se cambiaran unas partes de la convocatoria y esto lo que ha hecho es que se tome con una calma brutal y se espere el Congreso hasta que regresen a periodos de sesiones lo cual tiene un impacto que es que se recortan los días para ese proceso de selección que pues digamos que no es ni cercano a lo óptimo para poder contar con las mejoras candidatas los mejores candidatos y poder llevar una evaluación lo más seria posible pues se trata de quienes integrarán la máxima autoridad del órgano electoral también híjole híjole las cosas no están fáciles a ver con esta aprobación intuyo que vamos a tener una elección con el plan B en medio o sea el plan B ya va a estar entre nosotros para el proceso electoral puede pasar algo como lo planteó una acción de inconstitucionalidad que se le planteó a la corte por parte del PAN eso podría cambiar las cosas como para ir por etapas de lo que nos has planteado Pamela empecemos con ley de comunicación social ley de responsabilidades administrativas que ya fueron publicadas ya se presentaron tres acciones de inconstitucionalidad PRI, PAN y PRD ya está ya anunció Santiago Crill que se presentará otra acción de inconstitucionalidad por el 33% de la Cámara que también tienen facultades para digamos tienen posibilidad de presentar esa acción de inconstitucionalidad esto tiene que ver por exclusivamente las que se han publicado porque no se puede promover una acción contra una ley que no ha sido publicada una vez una vez que se publiquen las demás leyes que faltan las cuatro restantes probablemente vendrán acciones de inconstitucionalidad presentará el INE una controversia constitucional porque hay una invasión en las facultades en la autonomía que tiene el Instituto además de otro conjunto de afectaciones que tienen al orden constitucional propiamente y estas las tendrá que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación todas las acciones constitucionales que se presenten todas las controversias pero además también tendremos que ver cómo o qué medidas toma internamente el INE para poder digamos en el marco de la ley también cumplir con las atribuciones constitucionales que tiene encomendadas es decir cómo emplea su propia facultad reglamentaria para lograr el cumplimiento de estas obligaciones constitucionales que tienen cuestiones que en su caso se irían ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero todo esto podría ocurrir hasta el momento en el que se publiquen las leyes las leyes pendientes digamos que en particular es ley general de instituciones y procedimientos electorales ley general de partidos políticos y ley de medios de impugnación digamos son las tres leyes gruesas electorales que están pendientes Pamela la corte no puede meter al sueño de los justos el tema tiene que responderlo porque es una demanda en función de la cercanía del proceso electoral pregunto uno esperaría que la corte fuera rápida uno esperaría que lo resolviera lo antes posible porque efectivamente el problema es que te impacta en el proceso electoral la corte no tiene formalmente ningún plazo en estricto sentido el artículo 105 constitucional dice que las leyes electorales se tienen que digamos todas las reglas que apliquen para una elección tienen que estar determinadas a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral esto nos lleva a mayo pero el detalle es que nos lleva a mayo con la ley que hoy tenemos vigente pero en la ley que se estaría aprobando en el congreso se cambia la fecha del inicio del proceso electoral ya no iniciaría en septiembre como está actualmente la ley sino si no me falla la memoria inicia en noviembre en noviembre efectivamente según esta nueva ley entonces cuál es el plazo específico que tendría la corte no es claro si esa regla de los 90 días significa que la corte tiene que resolver antes de esos 90 días uno esperaría que sí porque sigue la misma lógica de cuál es la legislación que va a ser aplicable porque no estamos hablando solamente de cómo se interpreta una disposición estamos hablando de cuáles van a ser las reglas con las que se va a organizar el proceso electoral y esto tiene además otros impactos que es importante tener en cuenta el proceso electoral formalmente inicia llamémoslo en septiembre llamémoslo en noviembre pero materialmente las acciones de preparación al proceso electoral inician mucho antes porque digamos no no es no es solamente no sale de 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 que un día ahora sí una linterna mágica el que de pronto se instalan 163 mil casillas en el país el que se va a visitar a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos para tratar de lograr integrar las mesas directivas de casilla digamos que se pueden expedir todas las credenciales para votar que se mandan a hacer las boletas electorales las actas electorales los materiales electorales digamos todo esto no es una planeación que ocurre de la noche a la mañana todo esto toma su tiempo y precisamente se empieza a organizar antes por lo que conocer cuáles van a ser estas reglas que apliquen resulta fundamental y esperaríamos que la corte fuera pues lo más rápida posible a ver para cerrar Pamela que digamos entiendo que es un tampoco se trata de sacar aquí una especie de bolita mágica y por dónde va pero en función de estos escenarios algunos ya definidos otros por definir supongo que algo ha pasado de diciembre 15 al día pasará al próximo miércoles primero de febrero ¿qué supones que va a acabar pasando? porque si algo se va puede eventualmente ver perturbado pues es el proceso electoral mismo en donde empezaríamos otra vez a entrar en la no credibilidad en la incertidumbre en procesos de organización ¿qué alcanzas a apreciar que pudiera suceder o ganar a la sensatez? bueno ahí están todos los escenarios entiendo muy bien Pamela que estás haciendo una pregunta que caiga en un terreno especulativo o una respuesta tuya que tendrá que caer en un terreno especulativo yo esperaría que se establezcan las garantías para que todos y todos podamos acudir a votar en confianza digamos lo que es más llamativo del plan B realmente es que ve en contrasentido nuestra historia lo que han sido las preocupaciones o los cuestionamientos electorales que tienen que ver con el arbitraje de la elección no se cambian y al contrario se flexibilizan todavía más ahí se nos quedó a ver ahí estamos seguimos se sensibiliza aún todavía más ahí se quedó como congelada la señal pero ahí estamos de nuevo contigo perdón me decía que el el plan B la parte más preocupante es que ve en contra de nuestra propia historia electoral lo que ha sido las críticas o los cuestionamientos al órgano electoral que tienen que ver con el arbitraje de la elección lejos de fortalecerse se debilitan es decir se le quita facultades al INE para poder garantizar una competencia justa una competencia equitativa y se eliminan digamos estas reglas o se flexibilizan estas reglas que garantizaban esa competencia equitativa y en cambio aquello que era la mayor fortaleza electoral que era esta estructura profesional permanente capacitada de de servidores públicos del INE que garantizaban que todos pudiéramos acudir a votar con confianza que supiéramos que nuestro voto se contaba y se contaba bien que todos los que tenemos derecho a votar podíamos votar y solamente nosotras y nosotros esas garantías son las que se ponen en riesgo entonces lo que sería la esperanza es que se establezcan los ajustes necesarios para poder garantizar eso esa confianza esa credibilidad en un país que no olvidemos que viene de una historia de desconfianza entonces recuperar esa desconfianza no nos lleva absolutamente ningún tiempo es lo más fácil que nos puede pasar si la corte finalmente determinará que son constitucionales o inconstitucionales si nos vamos a los precedentes que la propia corte tiene en principio se tendrían que declarar inconstitucionales las normas y aquí ni siquiera estoy hablando de entrar al fondo de la discusión simple y llanamente por procedimiento legislativo porque esa reforma no siguió las reglas mínimas del procedimiento legislativo te lo voy a poner en un detallito la reforma que se discutió en la Cámara de Diputados que fue la Cámara de Origen nunca fue publicada esa es una regla básica tenemos que saber qué estamos discutiendo si no se discutió nadie sabía exactamente qué estaban discutiendo entonces los precedentes de la corte han establecido que eso invalide el procedimiento es decir se tendría que declarar inconstitucional solo por procedimiento veamos si la corte mantiene sus propios criterios y si no se hace un análisis de fondo y ese análisis de fondo tiene que ser a la luz de la constitución y de garantizar esos derechos que la constitución si establece un conjunto de salvaguardas para las mexicanas y los mexicanos Pamela San Martín como siempre querida Pamela gracias que estuviste con nosotros